Lo ve a Romero, va a pisar, a pisar, a gols Señores, Claudio nos va a pasear a final más El manager del equipo me había dicho En situaciones, en situaciones complicadas Sí, en situaciones complicadas No, no le voy a decir, no le voy a decir después Si no se va a mandar, se pica, se pica Oble muy pico Claudio, Claudio, en mi grupo Tú me había dicho, en situaciones Goles que no haces Insultos y burlas en las redes sociales Que duelen más que una patada en la canilla No veo esas cosas No tengo Facebook, no tengo Facebook Cuando se falló el penal, ¿qué dijiste? Más o menos por su madre Cuando se perdió el penal, ¿qué le salió del alma? Sea sincero, ¿qué le dijo? Es una mierda Así la gente se desahogaba ante la frustración De quedarse con el grito de gol en la garganta Incluso el presidente Humala Se sumó al cargamontón Tenemos que corregir ese penal Que hubiera marcado la diferencia El conquistador quedó por los suelos Lo único que deseaba ante tantas ofensas Era partir al viejo continente ¿Vas a seguir pateando? No, no creo que no Ni siquiera se salvó de las burlas De su compañero de ataque El engreído de toda la hinchada Señores Claudio, no voy a patear al final más Ya pasó un mes Y la marea bajó Entonces surge la pregunta ¿Fueron justificados los ataques Que recibió Claudio Pizarro? Eso queda en la conciencia de cada uno Si uno pierde la alegría Joder al fútbol Está muerto Creo yo Y por eso es que todavía Sigo en esto Porque me divierto Porque me siento bien Y porque creo que tengo Para un rato más todavía Él todavía cree En su capacidad goleadora Como lo demuestra En la entrevista exclusiva Que dio a Abre los ojos Antes de esta fecha eliminatoria A veces la gente tiene la lectura De repente errónea Y piensa Ay, ese Claudio es un Ese Claudio es un soberbio O ese Claudio es no ¿No? ¿Por qué? Porque tal vez este No me entran balas Y entonces la dice Oye, este no ¿Cómo le entramos? Entonces dice No, este es un soberbio No le interesa No le interesa lo que vea la gente Cosas por el estilo Pero en realidad Claro que me interesa Muchas cosas De lo que vea la gente Para mí es importante Y sobre todo el pueblo peruano Y los hinchas Y todo esto Pero he aprendido Que estas cosas Son instituciones del fútbol Ha regresado recargado Europa lo reconforta Y no es para menos Allí se siente mimado Adorado por toda la hinchada Su capacidad goleadora Se ve reflejada En los 4 millones y medio de euros Que pagó el Bayern Múnich En esta temporada Por su carta pase Además Es el máximo goleador extranjero De la Bundesliga Con 160 goles Pero una de las cosas Que más este Me sorprendió Fue este Hay mucha rivalidad Es algo impresionante En el norte y sur Es algo alucinante Y este Este día del partido De la De la despedida La barra empieza A corear mi nombre La barra del Bremen Que en realidad Yo tenía mucho aprecio Mucho cariño Había dejado algo muy especial En el club No esperaba que me silbaran Pero fue Sin duda Algo Algo especial Este Que Que hagamos Este Que hagan esto Y a los segundos Comenzó la barra del Bayern También a corear mi nombre Aunque él es consciente Que con la selección No jugó los mejores partidos Solo ha marcado 16 goles En 62 encuentros Siento que si Son mis últimos años Pero Si sigo en esto Y si tengo todavía Las ganas de seguir Es porque todavía Tengo algunos objetivos Y algunas metas Que me gustaría cumplir Que voy a luchar Y pelear hasta el final Para cumplirlas Por eso te digo Que creo que tenemos Un equipo para conseguir Estas metas Y ya he conversado Con la mayoría Generalmente con los más experimentados Y les he dicho Esta es mi última oportunidad Y los necesito a ustedes Para conseguir lo que yo quiero Y no solo a ustedes A los demás Pero ustedes son los de más experiencia Y los necesito al 100% para esto Se le critica por su soberbia También se habla De su falta de entrega Que se acentuó En el escándalo Del hotel El Golf Los Incas En el 2007 Santiago Acaciete Areadela Andrés Mendoza Acevedo Jefferson Farfán Guadalupe Y Claudio Pizarro Dávila Bocio Pasaron los años Y hoy quiere sacarse el clavo Le gustaría que la gente Lo quiera como quieren A Paolo Guerrero Si se daba la ocasión De un penal Vas a patear O no vas a patear un penal En el caso suceda Yo de plano Me adelanto a decir Que si lo patearías Si No tengo ningún problema Pero en realidad Esto se conversa Generalmente antes del partido Y tenemos una persona Indicada para patear el penal Si este Ahora lo vamos a conversar Seguro con Sergio Si Sergio me dice No No lo vas a patear más O no Este No hay ningún problema Muchos cruzarán los dedos Para que no patee más Un penal Pero eso realmente No importa Más bien hay que olvidarnos De buscar culpables Para unirnos Y editar con todo Vamos Perú Señores Claudio Vamos a patear el penal Más El manager del equipo Me había dicho En situaciones En situaciones Este Complicadas Si En situaciones Complicadas No No le voy a decir No le voy a decir Después Si no se vamos Se pica Se pica Voy a darle muy pico Claudio Claudio En situaciones No No le voy a decir No le voy a decir Después